bueno yo lo único que puedo decir yo no lo vi que estaba tomando andaba en la valla pero no vi que no se estaba poniendo conmigo en ese momento de un momento a otro cogió hacia donde yo estaba y se me sentó detrás y me dijo en un momento como que no jugaba conmigo y yo le dije ok no hay problema y después me dice tú eres un mierda digo yo lo que tú me estás diciendo a mí es lo que eres tú pasó eso yo ni volteé la cara y estaba con mi brazo así cruzado cuando me agredió me dio por aquí que me rompió todo esto aquí me desempató una muela me atropelló pero yo no 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 ilegalmente yo no sabía que tenía nada contra mí usted sabe cómo se el coliseo gallítico san francisco a eso de las 12 de la noche sí fue golpeado por él por un sobrino de que me atacó por detrás me me arrastró por detrás porque yo quedaba un ya que de frío según ahí da mucho frío según el aire y me arrastró por detrás y me dio puñetazo también por detrás y sobre no dé